Los invito a conocer uno de los más extraordinarios misterios que uno puede encontrar aquí en el desierto del Perú. Es lo que vamos a observar justamente desde las alturas en esta torre mirador. Acompáñenme. ¿Qué tal amigos de Sonji TV? Les saluda nuevamente Fernando Correa desde las figuras o geoglifos llamados los dioses Paracas. En donde podemos ver predominante un ser con grandes ojos, llamado precisamente el humanoide oculado o el ser sol, el ser inti. Está acompañado de la familia real, como se les conoce a estos personajes, que ya les decía son entendidos como los dioses Paracas. Los Paracas es una civilización anterior a los Nazca, de hasta tres mil años de antigüedad. Y estos geoglifos o figuras en la tierra están distribuidos en las faldas de estas montañas, de estos cerros. Aquí vemos al centro de la toma otro ser que trae ahí un gran sol alrededor, un llamado inti y también un báculo o un bastón. Y más a la izquierda alcanzamos a ver otros personajes misteriosos que estamos investigando, ya que a uno de ellos le llaman el charro o el mexicano, por lo que asemejaría ese gran sombrero que tiene ahí. Todo esto y más próximamente lo va a poder conocer en la señal Opción Nueva Global, Información y Entretenimiento. Sonji TV, desde luego en mi programa, su programa, Misterios del Universo.